Y seguimos hablando de la página policial, lamentablemente un nuevo crimen en el Gran Rosario. En Granadero, Baigorria, asesinaron a un hombre de entre 25 y 30 años. Ocurrió en José Hernández al 1500. Se desconoce aún la identidad de esta persona. En el lugar la policía encontró vainas servidas que podrían indicar un tiroteo o sencillamente una ejecución violenta. Según fuentes oficiales, este hombre fue encontrado ya sin vida. Este miércoles, poco antes de la una de la madrugada, los vecinos que no quisieron dialogar con los medios de comunicación, sí contaron que se escucharon disparos, detonaciones que llamaron a la policía. Ocurrió en la zona de Eva Perón y Charcas. Cuando llegó la policía, estaba encontrado un tiroteo y unas nueve vainas servidas. Según el testimonio también de los vecinos, le habrían disparado dos sujetos que llegaron al lugar en moto y escaparon de allí a alta velocidad. La víctima no era conocida del barrio. Rápidamente llegó también la ambulancia, pero este hombre ya estaba sin vida.